Aunque habrían tenido las mejores intenciones, ¿la pareja tomó la peor decisión? Unos abuelos dejaron a su nieto de 8 años dormido en su van para evitar despertarlo, pero cuando la policía recibió la novedad y constató el suceso ocurrido en el estado de Texas, ambos acabaron en prisión. Una pareja de Nuevo León, México, acusada de dejar a su nieto dentro de un vehículo cerrado y caliente, dijo que fue idea de ambos dejar al niño porque no querían despertarlo, según una declaración jurada de arresto citada por los medios Laredo Morning Times. Fernando ganó a Castillo, de 60 años, y María Antonia Márquez Martínez, de 58, fueron arrestados y acusados de abandono de menores con intención de regresar. Ambos fueron puestos luego en libertad bajo fianza, de acuerdo con los registros de la cárcel del condado de Webb. Los oficiales de policía de Laredo respondieron a un reporte que indicó que había un niño abandonado en el Sands Club, ubicado en el 4810 San Bernardo Avenue. Los oficiales que acudieron encontraron a un pequeño de 8 años quien no respondía dentro de una Toyota Siena 2013 con placas de Nuevo León.